Diana Friedrich, coordinadora del proyecto Patagonia Azul de la Fundación Redwinding Argentina. El tema que vamos a estar hablando con ella es Misión Atlántico, unas jornadas que se van a desarrollar, un congreso que busca visibilizar la importancia del mar argentino. Después vamos a estar con Andrea Leguizamó, pastelería artesanal, productos veganos de elaboración propia, especialización en plantas. Rodrigo Tamay, artista sonoro, productor musical y luthier electrónico. Con él vamos a estar hablando de algo que ya abordamos en este programa, en este caso las plantas nuevamente como protagonista. Taller de comunicación vegetal. Hablamos de la electroestimulación de plantas, ahora vamos a hablar de la comunicación directamente, lisa y llanamente. Vamos a ver qué tiene para decirnos. ¿Cómo hablamos con las plantas? Es muy interesante. Sí, bueno, le hablamos a los animales, a las mascotas, a los perros, a los gatos. Bueno, ya está estudiado. Y hay gente que le habla a las plantas. Ellos estudian cómo se comunican entre ellas además, y además entiendo que emiten algún sonido, alguna música, chatea de las plantas. Por lo que entendí también, hacía como un tipo de música, y cuestiones interesantes también porque él planteaba, bueno, qué podemos aprender de ellas. Claro, sí, que tienen una inteligencia también, que nosotros las descartamos porque son seres con los que nosotros casi no interactuamos, más allá de lo que decís vos, ¿no? Claro. De decirle algo a alguna plantita. Sí, ¿por qué este tipo a vos te da más agua que a mí? Sí, se están hablando de esas cosas. Y por último vamos a estar hablando con Marcelo Cámara del evento Uno Inspira, impulsá tu negocio hacia nuevas ideas. Y antes de meternos, porque está Vicky Cunningham, la productora, ya con el teléfono en la mano, queremos, bueno, saludar a todos los que forman el equipo del Faro, que somos muchos y que trabajamos para que el mejor programa cada sábado de 10 a 12 usted lo tenga a través de la pantalla de YouTube, el canal El Faro Ilumina, recuerde, o a través de la señal de la radio, la 100.1. Auspicia en este programa Don José Hogar, Tecnotrol, Mágico y APG del Viento, Mantra Digital, ¿de qué va? Streaming Comodoro, Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Colegio de Arquitectos de la Provincia del Chubut, a todos ellos muchas gracias por acompañarnos y permitirnos elaborar este programa que hacemos con mucho amor y con mucho placer. Ya estamos en línea, lo mencionaba, Diana Friedrich, coordinadora del Proyecto Patagonia Azul de la Fundación Ruilding Argentina, Misión Atlántico, un congreso que se va a desarrollar aquí en Comodoro Rivadavia, para visibilizar la importancia del mar argentino, ¿no? Y sobre todo hablar de lo que nosotros conocemos como el agujero azul, ¿no? Algo que comentamos con Pablo Borboroglu la semana pasada, hay una ley a nivel nacional para crear el parque bentónico, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, todavía senadores, bueno, no se están reuniendo por las cuestiones que tienen que ver con la elección. Bueno, Diana, mi nombre es Luis Luján, estoy junto a Alexis Tógel y Juan Manuel Ayersún desde los estudios de la 100.1. Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Luis, Alexis y Juan Manuel, un placer estar acá. Bueno, nos alegramos de tenerte también. ¿De qué se trata este congreso Misión Atlántico? Bueno, es exactamente lo que vos dijiste, es un congreso donde la idea es debatir y diseñar soluciones para la conservación del mar argentino. Va a tener lugar el 23, 24 y 25 de junio en Comodoro Rivadavia, por dicho, de este tema que es tan importante. Que es precisamente el agujero azul, que lo tenemos frente a nuestras costas, ¿no? Aquí en la zona del Golfo San Jorge. Sí, es el agujero azul y todo el mar, todo el mar argentino, el mar atlántico en realidad. Cuando uno ve en el mapa mundial, los océanos tienen bastantes áreas protegidas y en el Atlántico particularmente no hay tantas como debería haber. En Argentina, o sea, el contexto mundial es que los países se juntaron en la COP 15 en 2022 en Canadá y firmaron un marco global de biodiversidad, donde una de las metas es proteger un mínimo del 30% global de toda la tierra y el océano para el año 2030. Argentina firmó este marco, pero estamos recién en el 7,8% de protección en el mar argentino. Entonces, iniciativas como el agujero azul son importantísimas para acercarnos a ese objetivo de proteger el 30%, pero falta más porque el agujero azul no va a proteger el faltante 22,2%. Entonces, la idea es juntarnos entre conservacionistas, jóvenes, investigadores, incluso las industrias y todos los que tienen algún interés sobre el mar y ver cómo los protegemos entre todos, no para prohibirle algo a alguien, sino para que todos podamos seguir con un océano vivo que es importantísimo para la vida en el planeta, ¿no? El océano provee el 50% del océano que respiramos todo el día, todos los días, todos los humanos y todos los animales y todas las plantas de este planeta y necesitamos que esté sano. Entonces, es importante empezar a hablar entre todos. Diana, ¿cómo estás, Alexis? Tengo dos preguntas. ¿Cuántos países firmaron este convenio en función de crear este parque, de proteger en realidad, de proteger estos 30% del mar y del planeta? Y además, ¿cómo hacen para evitar que el resto de los países no atenten contra estos objetivos? Entiendo que están asociados o alineados con los ODS también. Sí, la verdad que no sé cuántos países firmaron, sé que casi todos firmaron, seguramente haya algunos que no, pero viste que cada país tiene su maritorio, para decirlo de una forma, hasta la milla 200 es jurisdicción de cada país. Entonces, cada país puede decidir más o menos lo que hace sobre ese territorio y si deja que entre en otros países a pescar o a hacer cualquier actividad industrial dentro de eso, bueno, es un problema de Argentina. Nosotros podríamos decidir no dejar entrar a nadie de afuera, ¿no? En realidad, casi creo que toda la pesca en Argentina es argentina, pero hay muchas empresas que compran empresas argentinas y qué sé yo. Bueno, nosotros podríamos evitar eso. Y sí, es una firma voluntaria, digamos, los países adhieren de forma voluntaria, nadie nos obliga y nadie tampoco los sanciona si no lo hacen. Es una cuestión de conservar el mar entre todos lo mejor posible. Pero también hay otra cosa, que es que la jurisdicción de cada país es hasta la milla 200. ¿Qué pasa entre la milla 200 hasta la milla 200 del otro país? Digamos, todo lo que no es jurisdicción nacional de algún país es el mar abierto, es el mar de nadie. Entonces, eso es un agujero muy grande legal, porque ahí es muy difícil crear leyes, porque no es de ningún país. Eso lo están viendo recién ahora, que se llama el Tratado de Alta Mar, que ya sancionaron un par de leyes, hicieron este tratado, pero bueno, esos dos tercios del mar que va a quedar totalmente por afuera de lo que hablemos nosotros en este mar, pero es importantísimo también. O sea, que de esas charlas, de lo que surja ahí, va a ser de los territorios marítimos de cada país, y no de ese espacio que es compartido, que no tiene dueño, digamos, de alguna manera. Sí, deberíamos empezar a hablar de todo, pero bueno, en este Congreso vamos a hablar del mar argentino, y sobre todo también del mar patagónico, que es lo que tenemos acá afuera. Este Congreso, como se hace en la Patagonia, viene el foro del mar patagónico, vienen investigadores expertos en la fauna marina del mar patagónico, organizaciones conservacionistas, y también empresas que trabajan acá, en este mar. Entonces, por esta vez va a ser más acá, pero la idea es que este Congreso se repita en otros lugares y empiece a suceder, sobre todo el mar atlántico, y se pueda empezar a hablar realmente de todo lo que... Sí, sobre todo porque también nosotros hemos hablado varias veces en este programa del tema del que mencionaste, la milla 200. Supuestamente los territorios hasta esa milla son argentinos, pero también hay barcos internacionales que llegan hasta la milla 201 y que se meten dentro del territorio a pescar, igualmente. Eso sucede, eso es muy difícil de controlar, y bueno, está pasando, está bueno por lo menos empezar por ahí a ver si es que algo se puede hacer, porque es realmente una afectación bastante grave en general a los océanos, pero también a lo que tiene que ver con el territorio argentino. Bueno, y en este caso, ¿para quiénes va dirigido estas charlas, este Congreso en general? ¿Va al público en general? ¿Va dirigido a especialistas, a funcionarios? ¿Quiénes son los que están...? A todos, a todos los que les interese. Tenemos la intención de invitar mucho a los jóvenes que vengan a interesarse por esto que nos incumbe a todos. Obvio que estaría súper bueno que vengan muchos funcionarios, líderes, para empezar a hablar de esto, ponerlo en la agenda pública también y empezar a tomar decisiones que salgan de mucha participación de muchos sectores y que las decisiones que se tomen sean realmente consensuadas y que no se empiece a armar esta guerra entre posiciones, ¿no? Siempre lo que pasa es que los conservacionistas proponen un área protegida y las industrias están en contra y la sociedad toma una posición y se arma toda una cosa que en realidad no tiene nada que ver con nada. La idea es conservar el mundo para que todos podamos vivir mejor. Esa es la intención del evento. Juntarnos, mirarnos a las caras, tener conversaciones honestas y hablar de los problemas reales que tenemos, tanto de la conservación como de la industria, que sabemos que también está preocupada, ¿no? No es que están todos chochos ahí pescando. Hay muchos países donde grandes poblaciones de peces, grandes recursos ya colapsaron y eso es lo que nos puede tocar también a nosotros. Entonces, cuanto antes empecemos a hablar, mejor. Y cuanto antes consensuemos la mejor manera de proteger y tratar al mar y en nuestro ambiente en general, mejor. Claro. Justamente, Diana, te saludo Juan Manuel. Te iba a hacer esa pregunta. ¿Qué tipo de políticas públicas ustedes consideran que potenciaría esta conservación? Porque entre lo que estaba leyendo de lo que proponían, hay como un equilibrio entre lo conservacionista, pero también como conservarlo como recurso también, ¿no? Claro. Mirá, hay lugares en el mundo, y por ejemplo va a venir un experto en la creación de áreas marinas protegidas en México, que se llama Mario Gómez, que tiene experiencia de creando un área protegida gigantesca en el medio del mar, que se llama Revía Gijedo. Y ese área se creó hace bastantes años ya y estuvieron estudiando si eso afectaba la pesca. Y de hecho, mejoró la pesca. Porque habiendo un lugar tan grande en donde todas las especies se pudieran reproducir y tener un área donde todos los equilibrios naturales estuvieran funcionando, la pesca al final no perdieron ni un centavo. Entonces, esos son casos de éxito donde se pudieron proteger grandes especies de tiburones, de ballenas, de especies que son clave para el ecosistema, pero mientras tanto se siguió pescando, se siguió con la industria, se siguió con la economía, y no pasó absolutamente nada, pero además en esa área protegida ahora hay muchísimo turismo. Esos son los casos que queremos empezar a copiar. No tengamos miedo de crear un área protegida por que vaya a afectar a alguna industria, a algún interés. Bueno, es ordenamiento, es como organizémonos para que haya para todos y que para todos sea lo mejor posible. Eso es clave. Sí. Diana, bueno, en el marco de esta cuestión, de la biodiversidad, la conservación, el desarrollo económico y social, en la Patagonia tenemos varios puntos de debate, que lo podemos trasladar también a Provincia de Buenos Aires con el tema de la explotación petrolera offshore, el puerto petrolero en la zona de Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, con un oleoducto para sacar petróleo de vaca muerta, que hay una oposición muy fuerte, porque dicen que es la zona de cría de la merluza, también tenemos el debate en Tierra del Fuego, a pesar de que hace muchos años tienen explotación offshore, movimientos conservacionistas se están oponiendo a nuevos desarrollos o nuevas exploraciones sísmicas buscando más yacimientos. Y hace poquito tenemos el debate también del puerto multipropósito chino, en ese lugar que también ha generado muchísimo debate. O sea, creo que van a ser temas que van a abordarse en esta cuestión, ¿no? Cómo mantener el equilibrio entre el planteo de los conservacionistas y también aquellos que argumentan el desarrollo económico, en este caso principalmente del petróleo. Exactamente. Bueno, va a ser súper interesante. Yo no tengo ninguna respuesta de lo que va a salir, no tengo respuesta de qué sería lo mejor, porque no puede salir de una cabeza eso. Y me parece que lo importante es justamente hablarlo, debatirlo, porque los conservacionistas, que se los estigmatiza un poco a veces, igual que a los petroleros, igual que a los pescadores, digamos, cada uno tiene así su estigma, al final somos todos humanos y todos tenemos que vivir en este planeta y si todo fuera explotación offshore, bueno, no sería posible la vida, entonces ya no necesitaríamos petróleo, ¿no? Como siempre hay que buscar un equilibrio, nunca podemos pensar que solamente la economía es lo importante, porque sí, la economía, pero sin ambiente, sin mar, no hay tampoco economía, y eso pasó en otros lugares, ¿no? Cuando se destruye un ecosistema, la vida se hace imposible y la gente se tiene que ir de ahí, entonces no tiene sentido, lo que tiene sentido es prestarle atención a todos los ámbitos, y sí, es re incómodo a veces hablar de eso, causa mucho conflicto, mucha pelea, porque somos muy, muy, nos cuesta mucho consensuar cosas y decir, bueno, sí, esto no lo puedo hacer acá, lo hago acá, lo hago de esta manera, también vamos a hablar de las mejores prácticas, ¿no? No es todo área protegida, también podemos mejorar las prácticas pesqueras, podemos mejorar las prácticas de búsqueda de petróleo, todo se tiene que hablar y todo tenemos que mejorar un poco, ¿no? Diana, perdón, acá me preguntan si se puede ver por YouTube o por streaming el evento o solo es presencial, por un lado, es una pregunta, y después la otra pregunta que me surge a mí es si hay algún objetivo de que salga algo concreto, un escrito, para presentar autoridades, no sé, para trabajar con el sector de la pesca, estas prácticas que mencionas vos, ¿se espera obtener algo o es un evento que es más que nada concientizador o sensibilizador? La primera pregunta es que, no, no va a ser virtual, digamos, es solo presencial, pero va a salir un montón de información de ahí que va a seguir, va a salir un podcast, eso va a ser uno de los resultados, van a salir un montón de notas, informes, información, videos, eso lo estamos preparando ya. Y después, la otra pregunta era, ¿ah, si sale algo concreto? Claro, si se va a hacer un documento o algo por el estilo. Ojalá que sí, ojalá que salgan varios documentos, buenos contactos, buenos proyectos de ahí, pero por ahora no es el objetivo principal. Esperamos que algo concreto salga, pero no queremos ponerle demasiado foco a eso porque fue organizado con muy poco tiempo y bueno, ya irá mejorando. Diana, ¿y podés adelantar quiénes van a ser los disertantes? Todavía estamos ajustando la agenda, pero te adelanto un par. ¿Vienen de afuera? No, no, sí, te escuchamos, hay un sonido que se filtró. Viene Max Bello, de una fundación muy grande que se dedica a esto de la creación de áreas protegidas, él es de Chile. Viene Mario Gómez, de Beta de Diversidad, que es de México, que es el señor que les hablo que creó este área protegida. Viene gente local, investigadores de Comodoro, viene el Instituto de Desarrollo Costero con Javier Tolosano, viene Mariano Coscarella que estudia las ballenas ahí en Punta del Marqués. Bueno, me estoy tratando de acordarla. Ah, viene la coordinadora del Foro del Mar Patagónico, Joaquín Lagugle, viene gente de la Dirección de Áreas Marinas Protegidas de Argentina y gente de Parques Nacionales. Estamos invitando al observatorio, ah, vienen los del Observatorio del Sistema Pesquero de Argentina, estamos invitando a distintos sindicatos y cámaras pesqueras. Bueno, tenemos una lista ahí muy variada de gente. Y después vienen organizaciones como Cina Azul Noy Verde y Eco House, que son organizaciones muy jóvenes, de gente joven, que la idea es como que en sus organizaciones también empiecen a hablar del mar. Jóvenes por el Clima, Eco House y eso. Buenísimo. ¿Y los horarios, el lugar, inscripción, eso sí lo tienen ya definido? Sí, es en el Centro Cultural de Comodoro. Es el viernes a la noche se muestran unas películas cortas con temática marina. El sábado empieza a las 9, es la acreditación, y a las 10 empieza el evento en sí, que va hasta la tarde, hasta como las 6 de la tarde. Y el domingo también empieza a las 9 y termina más o menos a las 2, 3 de la tarde. Buenísimo. ¿Y uno se puede anotar para las charlas que quiera en particular o es la jornada completa? Sí, las charlas son todas abiertas y gratis y uno puede ir sin anotarse específicamente a las charlas. Lo que sí hay que anotarse es en la página, que es www.misionatlántico.com, hay que registrarse como participante, porque hay cupos limitados, ya que el centro cultural no es muy grande, ya tenemos muchísimos inscritos, así que la idea es que quien quiera ir se inscriba cuanto antes, así podemos estar preparados para cuánta gente va a venir. 23, 24, 25 de junio es el congreso, ¿no? Misión Atlántico, ¿es el primero que se hace? El primero. El primero. O sea, con la idea de continuar todos los años con el mismo. Sí, la idea sería esa. Bueno, recontra interesante. Sí, ya me estoy anotando en la página en este momento. Claro, sí, para participar y también teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el cambio climático, algo que hemos hablado también acá, la influencia que está teniendo el alza de la temperatura en el mar, en las especies marinas y todo ese tipo de cosas, que también seguramente van a tener un abordaje acá en este congreso. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, pueden seguirnos en la página en arroba misiónatlántico en las redes sociales y eso, muy importante inscribirse para que los tengamos ahí en cuenta. Muy bien. Diana, te agradecemos mucho los minutos, ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por difundir. No, por favor. Ahí pasaba Diana Friedrich, coordinadora del proyecto Patagonia Azul de la fundación Rewilding, Argentina. El tema Misión Atlántico, este congreso que, reitero, 23, 24, 25, se va a estar desarrollando en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia. Esperemos que sea concurrido y que también se puedan obtener, estaría bueno que se puedan obtener algo concreto también, bien, más allá de hoy, por supuesto que la concientización, la participación, el intercambio es fundamental y es interesante, pero estaría, está bien, por ahí es una expectativa muy alta para un primer evento, para un primer congreso, por ahí se va a hacer el otro año que viene y recién se van a empezar a generar estos documentos, estos pedidos, que por ahí lo que hacen es formalizar un poco más, porque el 2030 está acá nomás y la urgencia es altísima, porque la devastación que se está haciendo en los océanos, por lo que hemos visto nosotros en el programa en varias notas anteriores, es muy grande, es muy rápido y es cada vez mayor, entonces la acción tiene que ser para mí lo más rápido posible. Sí, y está bueno, también súper interesante este espectro, ¿no?, de gente que va a estar invitada, eso, por ejemplo, el tema de incluir los sindicatos, las cámaras y ese tipo de cosas, además de lo conservacionista, y que se pueda llegar por lo menos a una cuestión ahí equilibrada entre conservar el recurso y conservar también el tema de... Bueno, estas cosas lo que pasa es que hay muchos intereses, ¿no?, intereses económicos de todo tipo. Sobre todo el tema de la pesca, acá en Chubut, son volúmenes muy altos de movimiento de dinero, de comercio en general, pero por lo menos está bueno que se entiende que se, digamos, que se hagan presentes todas las problemáticas, los riesgos que hay y lo que, digamos, esto, buscar cómo se puede hacer, lo que decía yo, un equilibrio para poder abastecer a la población, pero que las prácticas y las formas y el nivel de extracción sea equilibrado, ¿no? Claro. Sí, pero ahí estamos hablando de pesca y petróleo, por ejemplo, pero en el caso de Comodoro Rivada todavía tenemos la cuestión de la descarga de 80... Bueno, ¿sabés que nosotros una vez le hicimos una entrevista a un señor de Conicet que se encargaba de estudiar el tema de los océanos por lo que provocaba el tema del lago Colué, el polvillo eso que termina en el mar y una de las cosas sorprendentes que nos decía es que es muy beneficioso para el tema de la vida, o sea, porque termina siendo minerales que estaban en la empresa. Entonces, cómo el impacto que a nosotros nos provoca tanto daño, cómo terminaba beneficiando el mar y bueno, cuestiones como esa lo que rescatábamos en ese momento era que tampoco sabemos de nuestro mar, porque este investigador era de Puerto Madryn del CENPAT Coricet nos investigaba a nosotros y eso nosotros no lo teníamos contemplado y cómo vamos accionando todo el tiempo sobre el mar y lo tenemos acá nomás. Y ayer se firmó un convenio, creo, entre la municipalidad y la universidad para estudiar precisamente los componentes de ese polvo que respiramos acá. Bueno, porque eso es otra cosa es la afección que nos provoca a nosotros. Es beneficioso para el mar, pero para nosotros se quedó como... No sabemos para el ser humano. Bueno, estamos avanzando aquí en este programa saludos para Natalia de parte de su marido Sergio. Están mirando el programa y dice ¡Uy, hoy me cumple años Natalia, mi mujer! Saludos para ella. Bueno, le mandamos un saludo a Natalia, feliz cumple para ella. Los que están conectados y siguiendo a través del canal de YouTube El Faro Ilumina nos mandan los mensajitos y nosotros interactuamos con todos ustedes. Muchas gracias. Seguimos nosotros acá el día del rosa es hoy. Hoy coincidimos ahí con Jackie, con Vicky y quien les habla. Bueno, yo me acuerdo todos los sábados a la mañana cuando me estoy después de bañarme y eligiendo la ropa para ponerme, me acuerdo de Vicky. Me dice no seas tan negativo todo de negro todo de gris con este color bueno. Así que vengo... Estamos todos iguales porque yo decía que esta remera hace cinco años no la uso pero es una de las pocas que tengo de color. Claro, había un dress code y no me avisaron. No estaba en la invitación. Lo que pasa es que estamos implementando nos cuesta nosotros también. Nosotros venimos a la madre pues estamos todos de negro y Vicky nos reta. Vicky dice no, tienen que venir con colores, con colores, desprender alegría a través de la pantalla, ¿no? A través de los colores. Bueno, estamos en eso. Creo que estoy acertado. O sea, ustedes están viendo que tengo ropa de otro color. Claro. Siempre uno se termina poniendo lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a cumplir con los compromisos comerciales 10 de la mañana 32 minutitos y después venimos a hablar de pastelería artesanal, productos veganos de elaboración propia, especialización, especialización en planta. ¿Cómo andamos hoy? Bastante complicados. Hoy es 10 de junio, de 2023. Estamos haciendo el faro. Ya venimos.